La nueva Cámara de Cervezas Artesanales de Villa María y de la Región. Vamos a saludar ya mismo a Juan para que nos cuente sobre esta iniciativa que han tenido los cerveceros locales para avanzar en esta Cámara. Juan, muy buen día, te saludamos aquí en Canal 20 Villa María. Martín Alaniza es mi nombre, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Saludos a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos sobre esta iniciativa que han tenido los cerveceros locales. Contanos cómo fueron trabajando esta situación, cómo fueron trabajando esta idea hasta llegar a esto, a generar una propia Cámara que seguramente va a tener su impacto a nivel local y a nivel regional porque no es lo mismo, evidentemente, tener un proyecto individual que ya tener un proyecto colectivo más allá de que cada uno de ustedes tenga su propia empresa. Sí, mira, te cuento. Esto surgió a dos años atrás, antes de la pandemia. Bien, y con un grupo de cerveceros se nos ocurrió la idea también con la ayuda de los chicos ahí de AERCA, que nos propusieron, en realidad nos propusieron ellos, de por qué nos armamos una cambra. Bueno, resulta que cuando empezamos a masticar un poquito la situación, se nos vino la pandemia arriba. Claro. Es decir, que lo suspendimos. Si bien se estaba en la mente de este grupo de querer armar algo, pero bueno, por cuestiones de reuniones que teníamos que hacer, lo tuvimos que suspender. Y lo retomamos, ahora, dos meses atrás, unos 60, 90, más o menos atrás, con la misma idea y con las mismas ganas e intensidad que teníamos de armarla. Así que bueno, nos fueron guiando los chicos de AERCA de qué manera podríamos armarla en la Cámara, ¿viste? Con sus herramientas, su trayectoria, con sus vínculos que tienen con la empresa. Así que bueno, nos fueron guiando y se dio que el jueves anterior, de la semana pasada, ya firmamos el estatuto de la Cámara de Cerveceros y de María. Y quedaste como presidente, Juan, pero, por supuesto, hay otros miembros, otros integrantes. Contanos cómo fueron sumándose los distintos actores del sector para llegar a esta Cámara. Mira, yo sí quedé como presidente. Perdón. Quedé como presidente y la verdad que hubo muy buenas respuestas de los otros cerveceros de Villa María. Si bien tenemos, hay cerveceros caseros y hay productores que ya vivimos de estos a diferentes escalas de producción, pero todos tenemos el mismo entusiasmo y las ganas y se dio que somos 27 miembros, es un montonazo. Mira vos. Y resulta que nunca, en la realidad nunca bajó de 22 personas. Así que, bueno, todos con entusiasmo, estamos trabajando. 27 miembros. Estamos trabajando todo, ¿eh? Sí. No, es un montón 27 miembros en una Cámara, ¿no? La verdad. Es un montón, es un montón. Que es un sector, Juan, vamos a coincidir, que ha tenido un auge muy importante en los últimos tiempos, no solo por las propias empresas familiares que se han desarrollado en los últimos años, sino que también han abierto muchos bares, muchos locales gastronómicos que tienen a la cerveza artesanal como el producto más fuerte, ¿no?, a la hora de ofrecer a los clientes. Así que, por un lado, tenemos la propia producción y por otro lado, la oferta en distintos lugares gastronómicos, lo que hacen al sector en un buen momento y, por supuesto, con una proyección aún mucho mejor. Exactamente, exactamente. Entonces, está armando, si bien se viene armando ya como un polo cervecero en Villa María y la región, te diría, pero bueno, se viene armando ya con, qué sé, hay chicos, bueno, en mi caso ya hace 7 o 8 años que estoy, hay otros chicos que también, que hay, se han abierto sus propios bares, producción, el productor se arma en su propio bar y hay otros bares cerveceros que son directamente bares. Se ha fomentado bastante la actividad y, bueno, hay buen consumo y hay buena, buena cerveza en Villa María. Claro. Juan, contanos para todas aquellas personas que nos están mirando en la ciudad y en la región, son más de 100 las localidades a las que llega todos los días Canal 20 de Villa María, por supuesto, más los habitantes de Villa María y de Villanueva. Contale qué diferencia hay entre una cerveza artesanal y una cerveza industrial. A grandes rasgos, ¿cuáles son las características de una y cuáles son las características de otra? Al punto que la gente ya cada vez elige más las cervezas artesanales, por supuesto, sobre las industriales. Sí, mira, bueno, la cerveza artesanal ha ganado un terreno bastante importante en los últimos tiempos con respecto a la cerveza industrial. Si bien la cerveza industrial tuvo que meterse también indirectamente en el ambiente artesanal, debido a que los artesanos están comiendo prácticamente bastante terreno con respecto al consumo. Hay una importante que es la cerveza de Quilme, que se abrió Patagonia, por ejemplo. Sí. Y bueno, la diferencia que hay en la industria artesanal, en los volúmenes, en los procesos, básicamente esos son los dos puntos más notorios. Más notorios. Y se nota, ¿no? En el sabor, en el gusto, evidentemente son cosas totalmente distintas. Se nota, se nota, se nota mucho lo que sabes. Por suerte, como proyección, que en un momento me la habéis nombrado, hay una estrategia muy buena. Con respecto a qué, tenemos un consumo de, un rango de edad, del consumo de cerveza artesanal, que va de los 20 años a los 45. ¿Bien? Ya hay mucha gente ya consumiendo la cerveza artesanal, pero de acá a unos años se va a estirar cada vez más, se va estirando el rango de edad y de consumo. Claro. ¿Bien? La gente más grande le cuesta meterse, ya que viene acostumbrado a llamarlo lo industrial, tan implementado que estuvo durante muchos años. Bueno, pero en el tiempo ya el rango de edad va a ser cada vez más amplio. Juan, te... Con respecto a la perspectiva. Exactamente. Bueno, celebramos esta iniciativa que han tenido de nuclearse todos allí en la Cámara de AERCA, en la nueva Cámara de Cervezas Artesanales. Siempre es mejor las acciones y las iniciativas colectivas que las acciones individuales, y creo que así lo han entendido todos y por ende esta repercusión, ¿no? 27 ya cerveceros forman parte de esta Cámara. Así que te mandamos un gran abrazo, los felicitamos, y ojalá que esta iniciativa con el tiempo siga prosperando aún mucho más. Bueno, te agradezco por los notas y dejame que le mande un saludo a todos los cerveceros miembros de la Cámara y a los que no están de la Cámara de la Reacción también, para decirles que sigamos con fuerza y energía que van a venir cosas lindas. Ojalá, ojalá que así sea. Juan, un abrazo, muchas gracias como siempre, hasta luego. Vale, hasta luego, gracias. Allí pasaba Juan Fluxia, quien es el nuevo presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales, un nuevo nucleamiento. 27 miembros tiene, la verdad, nos alegra muchísimo porque es una actividad que ha crecido muchísimo en los últimos años y evidentemente el trabajo colectivo hará que estas actividades que iniciaron de forma particular, de forma familiar, ahora puedan aunarse entre todos para generar nuevos productos, nuevas ofertas. Vemos que en la ciudad han proliferado los bares, han proliferado los espacios gastronómicos en el cual la cerveza artesanal es el producto fundamental y por el cual cada vez más jóvenes y no tanto se acercan a estos lugares a consumir.